En primavera Cuando creí que serías solo para mí Poquito tiempo yo necesité Con tus mentiras y tu traición Más tus engaños pa' comprender Que nunca jamás serías de mí Estaba ciega y no quería ver Estaba sorda, no quise escuchar Y la inconsciencia me hacía delirar Al creer que el amor no tiene edad Estaba ciega y no quería ver Estaba sorda, no quise escuchar Y la inconsciencia me hacía delirar Al creer que el amor no tiene edad Doy media vuelta y miro atrás Te veo changuito con la que tú estás Es esa, es esa la que mereces Porque yo soy mucha mujer para vos Doy media vuelta y miro atrás Te veo changuito con la que tú estás Es esa, es esa la que mereces Porque yo soy mucha mujer para vos En primavera yo te conocí Y me pediste que sea de ti Tondita fui cuando creí Que serías solo para mí Poquito tiempo yo necesité Con tus mentiras y tu traición Más tus engaños pa' comprender Que nunca jamás serías de mí Estaba ciega y no quería ver Estaba sorda, no quise escuchar Y la inconsciencia me hacía delirar Al creer que el amor no tiene edad Doy media vuelta y miro no tiene edad Doy media vuelta y miro atrás Te veo changuito con la que tú estás Es esa, es esa la que mereces Porque yo soy mucha mujer para vos Doy media vuelta y miro atrás Te veo changuito con la que tú estás Es esa, es esa la que mereces Porque yo soy mucha mujer para vos Doy media vuelta y miro atrás Te veo changuito con la que tú estás Es esa, es esa la que mereces Porque yo soy mucha mujer para vos Doy media vuelta y miro atrás Te veo changuito con la que tú estás Es esa, es esa la que mereces Porque yo soy mucha mujer para vos